17.26 ya está con nosotros, claro, ustedes lo conocerán más como el primer actor, pero es también director y de hecho se está estrenando una película de él en este mismo momento de la que vamos a hablar largo y tendido. Estoy hablando de Fernán Mirás. ¿Qué hace Fernán? ¿Qué hace? ¿Cómo va? ¿Qué es un primer actor? ¿Alguien que llega temprano? Es un primer actor. El primer está puesto para mí y ha quedado como frase hecha como para darle relevancia dentro del mundo de los actores a algunos actores. Claro, pero por ejemplo, vos podés presentar a alguien y decir, es un segundo actor. Mirá, no lo haría nunca por la cuestión de cortesía, pero he entrevistado segundos actores y terceros actores, pero nunca se los he dicho, porque ante todo quiero mantener ciertas formas sociales y además le quiero agradar a la gente en general, entonces no le digo, vos sos un segundo actor. Vos sos un, claro, vos sos un actor de cuarto, un cuarto actor. Claro, no, ese ya no pasa el filtro de invitado del programa. No, ese ya no pasa el filtro. Este es, esto es, para esta sección tiene que ser primer actor, sí o sí, en este caso también primer director, y si no, hasta segundo actor, pero no para esta sección, para invitado del programa. Tiene que ser primero o segundo. Sí, o sea, para otro día. Y si viene de segundo le decís primero igual. No le digo nada, no le digo nada, le digo, estamos con el actor tal. Voy a estar atento de ahora, cuando llego y dicen, vino Fernán a secas, para este soy re de tercera. Sí, sí, fíjate cuando... Está la primera actriz Violeta Ortifería escuchando. Ah, le mandamos un beso muy grande. Estoy yendo en el auto y te voy a escuchar, solo para ponerme nervioso. Le mandamos un beso muy grande a Viole, que es oyente. Es una primera actriz. Es una primera actriz, por supuesto. Ha participado de este programa en esta misma sección y le hemos dicho lo que corresponde, que es una primera actriz. Ah, qué cagazo me da. No, 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 que te imaginas. No, no. Ahora Violeta en el auto chocaba pensando, ¿cuál me dijo ese día? Yendo a buscar en YouTube, viste, cómo fue la presentación de este forro. Empecé generando un montón de problemas. Claro, arrancó así. ¿Vos cómo andás bien? La verdad que sí, estoy contento. Y en este momento estoy más contento. ¿Vos en cuánto estás ahora? De 1 al 10 en este momento, la foto de ahora. Y en términos de alivio, porque ya está, hoy arranca la película. Como que no hay mucho más que hacer. Entonces, y además, cuando la terminé me quedé muy conforme. Y ahora que la ve la gente, un preestreno hace un par de días, y la gente se rió mucho, cosa que en una comedia es muy importante. Diría que sí. Podría tener alguna relevancia. Sí, es casi fundamental. Incluso si se ríe mucho es una primera comedia. Sí, claro, exactamente. Si no es una comedia. Si no es una comedia de cuarta. Si no es una comedia. Entonces estoy en términos de, sí, estoy relajado además. Estoy haciendo mucha prensa, o sea que es una actividad. Estoy haciendo muchas cosas, pero relajado, sí. Es más difícil, digamos, es más fácil hacer una nota sobre una película que dirigir esa película. Claro, me imagino que sí. Entonces es mucho más relajado. Más relajado. ¿Estás en un 8, ponés ahora en este momento, en esta foto? Sí. Ah, bastante. Estaba en un 10, pero el paro del tránsito, el paro y la niñera que me puede venir, ponés que me bajó a un 8, pero ya lo voy a resolver. Claro, estabas muy arriba. Lo voy a poder resolver. Estabas muy arriba y la realidad te quiso acomodar un poco para que no estuvieras tanto arriba. Hay veces en que yo soy una persona con tanta suerte y entendés que la realidad es como cuando, ¿cuál era la enfermedad de los reyes por estar sentados? Bueno, algo así, para que baje a la tierra y sepa el tipo que no puede estar todo el día caminando por el palacio, boludeando. Me gusta el paralelismo. Sí, yo me siento un rey, siempre me he sentido un rey. Es que entre primer actor y rey, ¿estás ahí? Estamos muy cerca. ¿No? Y los jueces, que es su señoría, que digamos, como lo menos, lo menos, es re palaciego. Justo hoy en día, además, que decís, la verdad que un juez... Tiene como cierta rémora monárquica, ¿no? El poder judicial. Sí, y se ha re, muy, muy, en muchos aspectos. En múltiples aspectos. Sí, sí. En múltiples aspectos. Tenemos un fragmento de esta sección, que es todo confirmado, todo cierto, que básicamente el protagonista, el invitado, tiene que decirnos si lo que escucha, que hemos preparado sobre él, es todo confirmado, todo cierto, o lo contrario, no es todo confirmado, todo cierto. ¿Estás dispuesto? ¿Es googleado? No, acá hay un trabajo de producción, en el cual hay dos asistentes que son pasantes que no se les paga, pero porque trabajan conmigo, y eso ya es suficiente paga. Me imaginé. ¿No? Imagínate. Ese es un primer periodista. Entonces, ellos están muy contentos de trabajar conmigo y poner eso en su currículum, que se dedican sí a buscar información. Hay un dato que me parece importante darle a los periodistas. Me parece que parece una pavada, pero es importante. Sí. No para este caso. No, no para ti. Pero como ayudando al consumidor, bueno, yo ayudo. Mirá, cuando vos vas a una entrevista, uno, y con los años, se repiten algunas preguntas. Total. Entonces, cuando se repiten, vos un día entras a Google y decís, claro, es que es la primera página de mi nombre. Eso demuestra que te acaban de googlear muy rápido. Mucha pereza. Incluso hay programas que te sentás y abren la compu y te googlean adelante tuyo y dicen, ah, hiciste tal cosa y están mirando la pantalla. Acá vos fijate, primero vos conocés muy bien mi trayectoria. No estoy, pero no, sos un primer periodista. De hecho, la... No estaba hablando de este caso. No, no sé, no sé. Me parecía que estaba tirando un dato que es importante, porque es solo cuestión de ir a la tercera página. O sea, googleá a Fernández, mirás a último momento, andá a la tercera página y yo ya voy a sentir que alguien hizo algo y que no están mirando la primera página de Google. Tomen en cuenta esto si van a entrevistar a Fernández, por favor. ¿Quién le pidió a él? Pero me parece importante. No, no, pero es importante. Yo por ustedes. Es una contribución. Sí, sí, sí. Al buen periodismo. Me parece que sí. Arranquemos con todo confirmado, todo cierto, y esto está muy, muy verificado. Vas a tener que utilizar esto. Está chequeado, perfecto. Sí, sí, adelante. ¿Cómo le llaman esto? Esos auriculares. Perfecto. Adelante. Confirmado, confirmado, todo cierto, todo, todo. Desde chico, Fernández sabía que quería ser pintor, pero también estudiaba teatro con Lito Cruz. Lito le preguntó si quería hacer una obra. Fernández la hizo y en el público estuvieron Robert De Niro y Christopher Walken. ¿Lito, todo confirmado, todo cierto? Todo mentira. Todo mentira. Eran los Midachi los que estaban viéndome. No, no, es todo confirmado. Salvo una cosa. ¿Cuál? Que yo estudiaba con Héctor Vidonde. Ajá. Pero la obra la dirigía Lito Cruz. Ah. Entonces, Lito Cruz habla con Héctor Vidonde. Héctor Vidonde, con quien yo tomaba clases, Cacho Vidonde, me dijo si quería trabajar como actor. Todo lo demás es absolutamente cierto. Vino De Niro al estreno con Christopher Walken. ¿Qué onda eso? Ah, fuertísimo. Lo que pasa es que De Niro había hecho la misma obra en Nueva York. Y De Niro conocía a Lito. Claro. Eran medio amigotes. Eso lo sabía. Y eso era cierto. Por un lado son Sufis. El que es Sufi sabe de qué estamos hablando. Es un... Bueno, no voy a poder explicar yo lo que es Sufi porque no lo sé explicar bien. Básicamente. Es una disciplina oriental. Pero si alguien es Sufi no sé si le llamaría disciplina. Bueno. Ok. Por un lado eso y por el otro. ¿Pero hay una conexión entre los Sufis? Sí. Ok. Peter Gabriel es Sufi. De Niro es Sufilito Cruz es Sufi. Y es una especie de vínculo que también los acerca. Ok. Entonces, pero la cuestión fue que De Niro vino a filmar la misión. Sí. Que se filmó acá en Cataratas. Sí, en el... Y cuando estaba en Buenos Aires o... Creo que fue esa vez o otra vez que vino a publicitar El Toro Salvaje. Son muy largas las respuestas, ¿no? Yo puedo... No, están bien, ¿eh? Está bien, perfecto. Sí, sí, sí. O decime la medida exacta que te a vos te guste. Soy una chicharra igual. Ah, perfecto. Cuando... Sí. Listo, pasemos a la otra. Eso te va a avisar. Bueno, entonces, es verdad, Lito... Nada, pasemos a la otra. No, era de muestra. No, era de muestra, era de muestra. Bueno, se conocían de verdad porque De Niro lo conoció en ese viaje a Argentina. Lito quiso... Sé que ahí sí no se conocían. Le dejaron una nota en el Bauen, donde él se estaba quedando y que se quedara... Si quería ir, que tenía un grupo de teatro y él fue a conocer el grupo de... Al grupo de teatro, a los alumnos. Dio una charla para los alumnos. Ah, bien. Y de ahí fueron amigos. Y Lito Cruz fue a Nueva York y en Nueva York estaba De Niro haciendo esa obra. Y mi personaje lo hacía Ralph Macchio, el karate kid. Sí. Entonces, De Niro le dice, si vos haces esta obra en Buenos Aires, yo voy al estreno. Lito le gustó la obra, no fue solo por eso que lo hizo. No creyó que De Niro iba a venir. Hizo la obra. Ahí es donde me llaman para hacer ese personaje. La obra se llamaba Cuba y su pequeño Teddy. Cuba era el padre, Teddy era el hijo, que era el personaje ese. Y De Niro vino al estreno, no solo vino, sino que vino con Christopher Walken. Mirá que vino. No, no, tú te ves, justito. Justito, justito. Pero, ¿te copó mucho a partir de ahí la actuación o ya te gustaba? No, me gustó mucho ahí. Eso fue lo primero que hice. ¿Sabes que no me acuerdo si yo ya había hecho tele algo? Yo sé que debuté a los 17, pero creo que debuté en la obra de teatro. Fue buenísimo para mí debutar en teatro. Primero porque la obra era de ellos. Eran tres maestros de teatro. Carlos Moreno, Lito Cruz y Héctor Vidonde, que era mi maestro. Y actuaba Alejandro Urdapilleta. Ah, monstruo total. Que fue mi compañero de camarín. Para mí fue lo más conocido de Alejandro. Qué bueno. Y después toda mi vida lo traté de ir a... Siempre que pude lo fui a ver a... Me maravilla haber conocido Urdapilleta, que quien no lo ha visto actuar se ha perdido un montón. Porque era una bestia. Yo hace poco estuve mirando en YouTube cosas de Urdapilleta. Más allá de lo que la gente conoce de Tortones Urdapilleta con... Gasaya. Con Gasaya. Espectacular. Ah, no, en teatro así unas cosas. La historia de la carancha, que era la historia de María Julia del Suagaray. Y otra que vi... Bueno, nada, un montón de obras que vi de ellos dos. ¿Y te sigue gustando la actuación? Ay, sí, por suerte sí. ¿Qué disfrutás? ¿O qué te gusta de la actuación? Me doy cuenta de que incluso cuando, por ejemplo, ahora estamos haciendo arte. Tercer año, uno podría estar un poco harto. Primero que la obra es muy buena, de verdad. Entonces yo la podría hacer más tiempo. Cosa que a los tres años decís, che, no sé. Y toda obra en algún lugar sentís que tiene algún hueco, ¿viste? Esta es impecable. Nos hace gracia pensar después de tres años salir y decir, che, qué buena es la obra. Después de la función. Y además nos dirigían Ricardo Darín y Palacios. Y de golpe ellos decían, che, qué buena es la obra. Y le hicieron 14 años. Ya está, no podés hablar más de una obra que hiciste 14 años. Y me sigue gustando. Mirá, ayer estaba por empezar la función y pensé en un par de momentos de la obra que quería probar algo y digo, pensé cómo me gusta esto. Qué bueno. Sí, sí, sí. Me fascina. Siguiendo eso, ¿no? Mantener la vocación. Yo creo que es una suerte porque si no me gustara, yo no sé si hubiera seguido o seguís porque es tu trabajo, ¿no? Que también es una posibilidad totalmente. Hay más de todo confirmado, todo cierto. Fernán se hizo muy conocido por interpretar a Tanguito en la película Tango Feroz. Por la calle le pedían que toque la balsa. Se ganó cenas gratis de por vida en la Perla de Once y una disputa legal con Lito Nevia. Todo cierto. Lito Nevia compró la Perla de Once, después la vendió. No, mentira, todo mentira. Aparentemente se sabe que Lito Nevia siempre dijo que era y que es un poco injusto. Según Javier Martínez, en el disco ese en el cual discuten eso, ¿me escuché hace poco esto? ¿No se escuchó un reportaje de Javier Martínez? No sé por qué. Y creo que después de la serie de Fito. Ah, tiene sentido. ¿Cómo se dice que el teléfono te empieza a dar el... No me sale la palabra porque yo... El algoritmo, el algoritmo. Gracias, hay uno muy pendejo ahí en el mercado. Sí, hay un operador que tiene 30 y algo. Pendejos de mierda que saben decir algoritmos. Y además que te lo dijo medio burlescamente. Medio como qué pelotudo. Serás un primer actor pero no sabes lo que es un algoritmo. Yo lo sentí así y no me gusta nada porque tú es un invitado. La verdad que no... Sí, no sé de qué se está riendo. Ya tranquilo. La gente de 30... Sí, así son. ¿30 tenés condenes, Mati? 33, la edad de Cristo. Así terminó Cristo. Ok. Bueno, viniste en auto o en colectivo? En colectivo. Me alegra mucho porque ahí paro la puta que te parió. Ahora anda caminando. Volviendo. Fíjate si el algoritmo te dice cómo mierda volvés a tu casa. Nada, quería decírselo. ¿En qué estaba? No, no era algo. Bueno, nada, que el algoritmo te devuelve todas las cosas. Aparece Charlie, apareció Javier Martínez y bueno, él dice, che, en realidad yo sabía que todos sabían que era de los dos y Nevia nunca dijo que no era de los dos. Y que alguien que tenía la grabación esa lo sacó porque le sirvió para publicitar el disco que sacaron de Tanguito porque dejaron esa grabación donde él dice, vos compusiste en el baño de la perla, déjense la balsa. Ahí va de todo confirmado, todo cierto. Fernán es un gran actor de párpados. Durante la grabación de una tira, Epe Monge hizo que Fernán fingiera la pérdida de visión de un ojo para usarlo de excusa para abandonar el ser. Absolutamente cierto. De hecho hay una causa por esto. Pepe Monge está viviendo, sí, se fue a Brasil porque tiene una causa pendiente. Ah, bien. No, fue hermoso. Yo hacía solo un chiste que es como bajar un párpado, pero es raro, como que no todo el mundo lo puede hacer. El otro día vi que Miley Cyrus era que lo hacía y decía que era una muñeca rota. ¿Qué hacen así con medio ojo? No es raro. ¿Te sale muy bien? Eso. Katy Perry. Ah, otra. ¿Puede ya que tiene 22? ¿Te lo dijo el algoritmo? Sí. No, los voy a matar. No me gusta la actitud que están teniendo con el invitado. Incluso nos están mirando como a dos tarados, ¿no? Sí, como gente grande, nos están mirando como gente grande. Porque el algoritmo les está diciendo que somos mayores. Sí, les indica qué tienen que hacer. Claro. Bueno, entonces entrecerraba el ojo y el idiota de Pepe. Era una escena que era una escena que era muy ploma. Me acuerdo que hay escenas de mucha gente, suele ocurrir en los casamientos. Era algo parecido. Donde vos te fumás todo el día como un extra. Así, todo el elenco es un extra. Entonces, no grabás nada. Estás de fondo, pero te clavás todo el día. Estás vestido de traje. Hace calor siempre. Casi siempre los casamientos son al final de las tiras, que ya está llegando el verano. Es toda una tortura. Era algo parecido a eso, no me acuerdo qué. Y Pepe me dice, hace el ojo. Porque él sabía que yo hacía ese chiste de entrecerrar el ojo y que parece que tuviera algún problema en el ojo. Y de golpe empieza a llamar técnicos y dice, mirale el ojo. Y todos empezaron a decir, che, ¿tiene algo en el ojo? Y yo decía, ¿qué? Porque además pensé que estaba haciendo ese chiste. Hasta que de golpe, esto llegó al asistente, el asistente, el director, el productor. Todo se acertó juntándose a ver mi ojo. Y yo diciendo, no tengo nada, no sé, me pica un poco. Haciendo el ojo. Y Pepe de golpe dijo, lo llevo yo al hospital. Me agarró, me subió a su auto y nos fuimos de la grabación. Y terminó ahí. Y zafamos porque habíamos estado dos horas y nos escapamos de la grabación. Y yo además ya no podía. Lo tenía que mantener porque se seguía juntando gente. Y el guacho nos llevó a casa. Estamos con Fernán Mirás, el mejor entrevistado del mundo. Seguimos con todo confirmado. No sé, hay que ver qué dice el algoritmo de estos dos. Sí, a ver si podemos seguir o les molesta. ¿Podemos? Ok, perfecto, adelante. Para su última película, Casi Muerta, Fernán se inspiró en una batalla personal con una cucaracha a la que tuvo que pegarle con una chancleta ocho veces porque el bichito se negaba a morir de manera definitiva. Bueno, sí, están muy informados. Algo fumó igual el que escribió. Bueno, no, es falso. Es falso porque vamos a hablar un poco ahora sí de Casi Muerta. Película que se está estrenando ahora, en este instante. Los jueves se estrenan las películas y en este instante están los cines. Exactamente, así que... O sea, tengo función, pero si no, hoy es el día en que el director, alguien va y chusmea atrás con el productor y ve la reacción del público en los cines. Claro, pero hoy tenés arte, tenés la función. Hoy tengo arte. Así que no vas a poder hacer eso, pero recuerden, ahora vamos a contarles de qué trata la película para estimularlos aún más. Pero es bueno que vayan a ver el cine argentino y sobre todo en los primeros días. También, sí. Que vayan a bancar la parada. ¿De qué trata Casi Muerta? Casi Muerta es la historia de cuatro amigos que interpretan Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos y Ariel Estaltari, que son amigos de muy chicos. Uno de ellos se fue hace un año a trabajar a Uruguay, que es Diego Velázquez, y tiene una novia allá, pero ellos no lo saben. Bueno, la cosa es que tiene que volver porque le diagnostican al personaje de Natalia Oreiro, uno de estos cuatro amigos, que le queda un mes de vida. Primero le dicen que no pasa de esa noche, y después, cuando viene el personaje de Diego Velázquez, es como se está muriendo y no pasa de esa noche, surge que los dos se confiesan que estaban enamorados el uno del otro a los 15, pero que nunca se lo dijeron. El tema es que a la mañana siguiente ya está mejor, y le dicen que un mes va a tirar, básicamente. Entonces, los amigos le dicen, bueno, mejoró porque chaparon, y porque van a seguir. Así que te quedás acá, o te cagamos a trompadas, y él no dice, solo a uno de ellos les dice, che, tengo novia en Uruguay, que es Violeta Urtisberea, que no sé si está escuchando el programa. La primera actriz calculo que sí. Porque no sé si su algoritmo se lo indica. Entiendo que sí. Entiendo que le marca que es radio con voz su perfil. Claro. Así que debe estar. Entonces, básicamente, los amigos deciden. Lo que le pasa al personaje de Oreiro es que no sabe qué caso hacer con un mes, porque un mes no es nada. Entonces, empieza a hacer cosas absurdas, como ir y comprarse un cajón. Porque dice, bueno, el problema es que vas y compras un cajón y no pensás dónde se guarda. Claro. Porque la casa velatoria te cobra por tenerlo. Todas estas cosas las averigüé. Entonces, no, dice, llamados de los más hermosos a casas velatorias. ¿Esto es posta para escribir? Sí, para escribir el guión es buenísimo. Un montón de esas cosas como... Hay un montón de cosas que son literarios. ¿Estás lleno de cosas reales en el guión? ¿Qué hiciste, por ejemplo, para escribir el guión? Llamás y preguntás. Y además, bueno, alguna vez uno ha tenido que enterrar a alguien. Sí, 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 claro, claro. Pero ha llamado a casas funerarias para preguntar, decir, che, si yo compro un cajón, con anticipación, ¿dónde lo dejo? Sí, no, eso lo pregunté a alguien que trabajaba en una casa. Me dicen, no, ¿cómo te lo vas a...? Claro, decís, lo compro y lo usamos el mes que viene. No, bueno, sí, llévatelo, te dicen. Y déjalo. Y si lo dejaste, no sé, ¿qué hago? ¿Te cobro algo? Me dicen, te tengo que cobrar algo. ¿Cómo vas a tener guardado un cajón que no...? Y, bueno, está lleno de situaciones que yo... Creo que una de las escenas más graciosas de la película es cuando van a comprar el cajón los cuatro amigos. Está en el tráiler cuando están en la calle. Sí, y eso está lleno de cosas que le pasaron o a amigos míos o a mi hermano y a mí cuando fuimos a armar el velatorio de mi mamá. No, me jodés. Ah, sí, sí, sí. Entre que nos reíamos y que... Porque pasó... Lo que más pasó es lo que más pasa en esa escena, que es que la persona que nos quería vender nos proponía un montón de cosas carísimas. Nosotros estábamos hechos pelotas. Y, lógicamente... Mi hermana me miraba como diciendo, no, vamos a gastar plata en este pelotudo. Y lo más lindo que inspiró un poco la escena es que él actuaba mucho el personaje de el hombre que vende un velorio. Entonces, veía nosotros cada vez... Que está ese personaje en el tráiler también, la escena esa. Es Gustavo... Ay, no me acuerdo si se llama Zafores. Es un actor uruguayo maravilloso. Esa escena la filmamos en Uruguay. Creo que es lo mejor de la escena, lo que él hace en la escena. Pero es un hombre que está... El tipo se ponía muy formal y nosotros nos empezamos a sentir muy pelotudos. Entonces empezamos a hacer un poquito cosas que no daban. Y además te hacía un montón de preguntas que decís, nunca... No estudié, le digo a mi hermano, no estudié para este examen. O sea, quieren... Delante del tipo. De todo, sí, delante del tipo. Que les quería vender cualquier cosa para el cajón de tu señora madre. Nosotros peores no. Claro. Peores cosas decíamos. Claro. Y después tengo un amigo que le dijeron que... Lo que pasa en la escena, que le dicen, mira, hasta el lunes no se puede, qué sé yo. Y le dijo que se corta la cadena de frío. La concha de tu madre. Y lo trató mal al tipo que le vendía... Entonces, bueno, ellos tienen que ir hacia adelante y los amigos tienen que tratar de sostenerla. Y sostenerla, pero lo que pasa es que es un tema tan tabú que ninguno le habla a ella del tema. Le hablan de todo menos del tema. Entonces ella dice, pero estos pelotudos, nadie lo nombra. Entonces le tienen que poner algún nombre a eso. Y Paola Barri entonces haría este altar y que... O sea, por un lado el personaje de Velázquez tiene que disimular que tiene otra vida que tiene que ocultar durante ese mes. Porque se supone que esto va a durar solo un mes. Entonces la amiga le dice, bueno, es un mes, ocultal. No les digas que tenés novia y listo. Pero bueno, hay riesgo de que la novia aparezca y vuelva de Montevideo. Y después el personaje de Paola y Ariel Staltari. El personaje de Paola... Porque también está el tema de qué le agarra a los demás con el tema de la muerte de alguien cercano. Claro, obvio. Y además... Y que se le mueve, ¿no? Y tiene la particularidad de que hay muchas películas de gente adulta mayor, gente grande, que le dicen te queda poco de vida. Y a partir de eso vive una vida muy singular en esos últimos días, meses o lo que sea. Pero una persona joven, no sé. Una persona joven y además creo que una persona con el sentido del humor que tiene el personaje. Que es una combinación de gente que yo he conocido en mi vida. Incluso una amiga que dos días antes de fallecer me hizo los mejores chistes. Yo le hablaba fuerte, no sé por qué. ¿Cómo que...? Estaba enferma, estaba muy enferma, se estaba por morir. Y yo le hablaba fuerte y le mostré un video de mi hijo y le hablaba fuerte y me dijo, estoy enferma, no sorda, boludo, ¿qué te pasa? O sea, todo el tiempo no sabías vos cómo actuar y te sentías un idiota. Claro, la incomodidad del otro. Y ella nos cargaba, me cargaba a mí mucho por esa situación. Y lo recuerdo como un hecho tan hermoso y tan de amistad, ¿viste? De alguien que tiene la confianza de hacerte ese chiste en la situación en la que estás viviendo. Y después lo que le mueve a los demás alrededor, que es algo que yo sentí que no está muy contado. Como el personaje de Paola Barrientos tiene una lista de, que creo que hicieron en el colegio secundario, más o menos, de cosas pendientes para hacer con su amiga. Entonces le dice a Jaca, que es su marido, quedate con el nene vos, este mes voy a hacer todas las cosas que... O sea, antes de que se vaya. Y los pendientes son hacerse tatuajes de las chicas superpoderosas. O sea, la otra la mira como... son un montón de pelotudeces. Pero la que termina haciéndolas es la amiga. Que vos decís, bueno, se ve que son tus pendientes y que vos sentís que tu vida... Y después Staltari, tiene problemas para levantarse mujeres Staltari, el personaje. Pero esto le mueve y le hace sentir que para que la vida tenga sentido tiene que tener un hijo. Entonces empieza a llamar a todas las mujeres que conoce y a proponerle tener un hijo. Eso es más o menos lo que le mueve el miedo a la muerte. O sea, es una resignificación de la vida de todos a partir de la inminencia de la muerte de la protagonista. Sí, es un compendio de la cantidad de boludeces que uno puede hacer frente al miedo a la muerte. Claro. Yo creo que la peli tiene algo de lo que tienen los chistes de los velorios. Yo claramente en un momento en un velorio sentí que no estábamos haciendo chistes sobre la persona que había fallecido. Sino que había algo liberador en reírse de la muerte. Era como cargar a la muerte un poco. Por supuesto. Hay un personaje que no me acuerdo cómo es la denominación, pero que... El primer actor. Además, pero que en Colombia estaba bastante extendido o lo estaba, que es casi un oficio, te diría, de un tipo que va a hacer reír a los velorios. No, ¿en serio? Mirá, no sabía que existía. Mirá, hace un tiempo, después lo de Oscar te lo voy a pasar, porque hace un tiempo leí un perfil que era muy bueno en una compilación de perfiles y contaban el caso de estos tipos. Jamás lo escuché. Es muy bueno. El otro día vi un video en Instagram de alguien que en un velorio, cuando metieron el cajón a la tierra, había puesto un parlante y había grabado algo él, y golpeaba y decía... ¡Eh! ¡Eh! ¡No lloren! ¡Sáquenme! ¡Es espectacular! Y la gente, los amigos todos llorando y llorando de la risa. ¡No es espectacular! No, 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 lo que les hizo el hijo de puta. Hay algo ahí de sacralizar la muerte que está bueno. Estamos hablando de Casi Muerta, que se acaba de estrenar la película que dirige Fernán Mirás, la segunda película que dirige Fernán, y que tiene a Nati Oreiro, a Diego Velázquez, a Paola Barrientos, Ariel Startari, Alberto Ajaca y Violeta Ortiz Berea, la primera actriz, por cierto, todos trabajando en esta película. Les recomendamos que, por supuesto, vayan a ver Casi Muerta, a pasar un lindo momento, a entretenerse y, además, a impulsar el cine argentino, Fernán. Por supuesto. No, lo que es una gloria es poder estrenar en cines, porque... Es un montón eso. Después va a ir HBO esto, ¿no? ¿Más adelante? No, no. ¿No? Sí, hay una plataforma, no sé cuál es. Ah, creo que es esa, HBO Max. Sí, pero... Más adelante. Claro, más adelante. Pero es muy difícil, viste, el hecho de lograr estrenar en los cines. Sí, rey. La otra es 2017 y, por momentos, te da la sensación de que al cine no vas a... Y hay algo de ir al cine. Sobre todo porque, para mí fue... Lloro cuando la gente se ríe. Claro, y sí. Se ríen de tus chistes y lloran. Y sí. Me emociona. Y sí. Y dije, esto en la casa no puedo tocarles el timbre y ir a ver si se ríen. Bueno. Solo en el cine. Bueno, obviamente. A mí me encanta el cine, siempre me gusta y me sigue gustando, pero es eso, la experiencia colectiva, compartida, que es distinta a ver la peli en tu casa, que a mí me gusta mucho, veo mucho en mi casa porque me gustan mucho las películas y demás, pero es distinto. A mí me gusta esa también, esa experiencia compartida y lo que se genera. Yo cada tanto extraño eso y siento que hay películas que las puedo ver por ahí en... En streaming. En streaming. En streaming que decís, bueno, no sé, mi interés es otro y el hecho de poder ir al cine y compartirlo, incluso con mis hijos, con mi novio, o sea, salir al cine. Total. Una actividad en sí. Fernán, arrancaste tu entrevista con ocho, ¿con cuánto te despedís en estado anímico? 47. Ah, no, grosísimo. Lo que me hiciste vos hoy, te lo voy a agradecer toda la vida. Pero vaya, Fernán, por favor. No, toda la vida. Salgo con estos pendejos que nos miran. No, esos son maleducados. Sí, sí, que tienen tatuaje de las chicas de su cuerpo. Son así, son así, son así, generación de cristal. Claro, no vieron chiquititas, sino que vieron rebelde, güey, que es mi medida de qué edad tienen. No están curtidos como nosotros que tenemos otro cuero. Algún día van a entender, chicos, lo que es la vida y la muerte. Claro. Fernán Mirás, el primer director y primer actor en el mejor entrevistado del mundo, recuerden, Casi Muerta, es la película, ya está en cines, se dan una vuelta y van a pasar un hermoso momento. Fernán, ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido un placer enorme. Creo que estoy por 70 ahora. Ah, no. Sí, pasa que era sobre mil. Ah, mala mía, pensé que era sobre 100. No, 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 empecé con, ¿qué llegué, con 8? En el caso de con 8, pasé a 47, 70. No, era sobre 10. Era sobre 10 y pasé a 47. ¿No sabes? Yo creo que algo me pusieron en el agua igual. Sí, te iba a decir eso. Sí, porque... Pero igual tranquilo... Y si entiendo palpitaciones incluso de alegría. Tranquilo porque... Está mal. Sí, pero baja. Es medio como efecto rápido. Espero que no sea el otro. No, 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 tranquilo. 7 y media estás mejor. ¿A qué daría la función? ¿Pero es una prensa para tu programa que la queda acá? ¿Te tengo que ser sincero? Sí. A mí me agarparía. Bueno, veo. Pero no me gustaría porque te tengo profundo aprecio. Pero no. Me orgullo de que me caigo. Claro, no sabés lo que le pasó a Fernán. No saben lo que acaba de pasar. Todos hablando del paro del colectivo y mirá lo que pasó. Fernán, mirá, gracias, ¿eh? Gracias, Radio Con Vos. Me gusta hacer radio con vos. ¿Querés ver algo lindo? Miranos en el canal de YouTube de Radio Con Vos.